Sus puertas se mantienen cerradas para el público. La Municipalidad de Trujillo clausuró por 30 días el Mall Plaza de la ciudad tras el registro de una balacera que acabó con la vida de una persona la noche del 23 de diciembre. La medida detalla que no hay garantía ni seguridad para el público. Además, encontraron observaciones entre subestaciones eléctricas. Esta clausura temporal originaría pérdidas económicas por casi 6 millones de soles en ventas al día. Durante una supervisión de obras, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se pronunció sobre el caso. No tienen ni ambulancia, todos los cables quemados. Se están perdiendo 6 millones de soles. No, señores, estamos dejando, estamos quitando de los 6 millones que ganan esos dueños del mall. La víctima de este asesinato fue identificado como Hugo Chávez Loyola, quien recibió ocho impactos de bala cuando se encontraba en el patio de comidas del Mall Plaza. Una cámara de seguridad registró los movimientos del sicario, quien escapó del lugar. La policía realizó operativos y capturó a Jonathan del Piero Leiva Rodríguez, quien estaría involucrado en el asesinato. Para este sujeto se dictó ocho meses de prisión preventiva. Esta prisión preventiva es por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal del mallafuego que se le incautó el día 24 a las 0030. Pero este sujeto, muy aparte de eso, también tiene una detención preliminar judicial por 72 horas por el delito de domicilio calificado por su presunta participación en el crimen ocurrido en el mall. De acuerdo a la policía, la muerte de Hugo Chávez Loyola ocurrió por un posible ajuste de cuentas. De acuerdo a la policía, la muerte de Hugo Chávez Loyola ocurrió por su presunta participación en el crimen ocurrido 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 en el crimen ocurrido. El crimen ocurrido en 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 el crimen ocur